¡Hey! ¿Qué pasa, brothers? ¿Cómo estamos, Ulsenios? Aquí estamos en un nuevo vídeo del Universal Box 2. Propuesta es de Iván Elías, que dice Intenta que Júpiter tenga la masa de 5 Canis Majoris. Canis Majoris tiene una masa de 17 soles, o sea que sería 17 por 5. ¿Dónde estás, Júpiter? Ven aquí. Vamos a ir aumentándote de masa, poco a poco. Vamos a ponerle primero la masa de un sol. Un sol por aquí. Esto ha crecido un poco de tamaño y eso. Ya tenemos un sistema binario de soles, con dos estrellas. Que por cierto, el otro día vi un documental, yo que soy así, y por lo visto el 50% de las estrellas que vemos en el cielo, el 50% son sistemas binarios, es decir, que orbitan otro sol, o son orbitadas por otro sol. Vamos a poner la masa de dos soles. Cambiado tú de... Ah, ya se ha convertido en una remanente. Esta es bonita, ¿eh? Júpiter. Pues macho, no va a llegar a 17, pero vamos, es que de hecho, fíjate, ya ha caído la masa. Vale, de momento ya son tres. Y esto sigue con una actividad que lo flipas, macho. ¡Uy! No sé cuál casi se come. Mercurio casi se lo come. A ver, ¿este cuál es? Que lo ha expulsado Venus. ¿Cuál otra ha echado? Ha echado a Marte y a Mercurio. Y a la Tierra, pues, está ahí, ahí. O sea, cuatro masas de sol. Vale, llegaremos a la masa de una Canis Majoris. Desde luego, me gusta ese destello de luz, sinceramente. ¿Saturno vuelve? A ver, Saturno. ¡Uy! Casi. Casi, casi, casi. Seis soles. Vamos a ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? Vale, vamos a poner ahora siete soles, ahora que está el sol regresando. A ver, Saturno, que se ha parado. A ver si choca ahora. ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós, Saturno! Vamos a poner ya diez soles. Sol volviendo y... Diez soles, voy a poner quince soles ya. Así como de repente. A ver, a ver. Cómo mola, es que la verdad es bonito, ¿eh? Esto. Yo creo que voy a poner esto de captura. Voy a dejar algo tal que así y voy a poner esto de captura. Cuando pase el sol. Si se ve. Si se viera o se viese. ¡Por ahí va! ¡Por ahí va! ¡Y! Ahí está. Aquí está. Júpiter remanente con la masa de diez soles. Perdón, quince soles he puesto ya. Estoy a dos masas de sol a llegar a la Canis Majoris. Y un sol. Voy a poner ahora diecisiete soles y luego directamente lo voy a duplicar. Vale, de momento no ha pasado nada. Se mantiene. Todavía no se convierte en agujero negro. Pero ahora directamente lo voy a multiplicar por dos. Es decir, sería diecisiete por dos, treinta y cuatro. Oh, y todavía no se convierte en agujero negro. Daos cuenta que el sol cada vez está más cerca. Evidentemente, claro. Estoy aumentando la masa Júpiter. Vamos a ver cómo va el sistema solar. Y, pues, vale. Serían... Voy a hacerlo ahora quince en quince, ¿vale? Entonces ahora serían cuarenta y cinco. ¡Tres Canis Majoris! ¡Tres Canis Majoris ya de masa, eh! En el Júpiter. Vamos a poner ya cuatro Canis Majoris con sesenta. ¡Sesenta, tío! Y todavía no... Todavía no se convierte en agujero negro. ¡150! Y todavía no se convierte en agujero negro. O sea, estos son... ¿Cuánto eran? Diez Canis Majoris. Voy a poner veinte Canis Majoris. ¡Trescientos soles! ¡Uuuh! Todavía no se convierte en agujero negro. Es que no me lo puedo creer. Vale, estos son veinte Canis Majoris. Vamos a por los cuarenta con seiscientos soles. ¡Dios! ¿Parará el sol? ¿Dónde está el sol? ¿Lo parará y lo atraerá de nuevo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh... Hola. ¿Y el sol? No lo veo. Ah, sí. Está ahí. Está ahí. No, no lo para. No lo para. No lo para. Va demasiado rápido. Cuarenta Canis Majoris. Vamos a por los ochenta. ¡Mil doscientos soles! ¿En serio? ¿Pero en serio? ¿Pero cómo es posible que no se convierta todavía en agujero negro? Mira, voy a ir ya a lo bestia por terminar ya con el vídeo. Voy a poner una galaxia de masa. Toma ya. ¡Una galaxia de masa! Aquí se me buguea. Aquí va a hacer el ordenador kaput. Agujero negro que te vi. Y se lo ha tragado todo en cero coma, macho. Aquí hay una galaxia de masa. ¿Qué pasará? ¿Y si ahora le doy una tierra? ¿Qué pasará? A ver. ¿Cómo mola? ¿Pero cómo mola esto? ¿Qué es esto? Es como un botón. En fin. Espero que os haya gustado. Dejad vuestro pedazo de like. Comentad. Compartid. Un abrazo. Y hasta luego.